¡Suscríbete al canal! En el fútbol de nuestro país, no recuerdo algo como esto, no hace falta palabras, está todo claro. ¡Fue vergonzosa! Señores, terminó hace un rato la reunión entre el Presidente de la República y el vice, allí está nuestro móvil, en él está Marcelo Irachet, ¿qué tal Marcelo? Buenas noches. Bueno, no, me dicen que no está Irachet, ¿qué tal Marcelo? Buenas noches. Bueno, no, me dicen que no está Irachet, bueno, si ya la gente se da cuenta. Así que hola Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Fernando. Nos cambiamos un poco con Marcelo, pero bueno, en un ratito seguramente va a estar viniendo esa información. Muy bien, Fénix debutó en Copa Sudamericana con una lectura un tanto diferente, termina haciendo negocio, pierde por mínima diferencia, viene bravo el día, ¿eh? Muy bien, Fénix debutó en Copa Sudamericana, pierde por mínima diferencia, viene bravo el día, ¿eh? Y la última noche Londres parece que estuvo en calma, se lo vamos a preguntar a Roberto Velo, que es un periodista uruguayo que está allí en Londres. Roberto, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Y qué está pasando? Roberto, ¿nos estás escuchando? Bueno, tenemos allí algún problema en el contacto con nuestro colega. ¿Cómo te sentís trabajando en Uruguay? Maravillosamente, yo vengo muy seguido al Uruguay, a veces trabajando... Bueno, el amigo se cruza ahí, muy bien. Hola, hola, ¿cómo estás? Excelente. ¿Quería decir algo, Roberto? Dale, no. Adelante. No, yo quería decir que excelente. Me manda un mensaje el amigo Michel Cisavili, dice que usted está más alegre. ¿Sí? Bueno, puede ser. Lo que puede, me hizo bien. Lo que puede, el arte, ¿eh? Sí, el arte puede mucho. Hacerlo a usted más alegre. Muchas cosas. Y lo que pasa es que... Luis Sán dice que está bastante bien también. Bueno, mucho. Dar, ahí está, con sí, con Sán. Bueno, yo le digo lo que me dice Michel. Ahora, yo le digo, ¿algún día me la va a sacar un poquito el domingo? ¿Quién? ¿Ustedes? No, ustedes. Yo no, yo que tengo que ver. ¿Algún día me la va a sacar un poquito el domingo? ¿Quién? ¿Ustedes? No, ustedes. Yo no, yo que tengo que ver. Tenemos que hacer algo para sacar de esas situaciones de vida infrahumanas. Y bueno, los acompañantes reciben mías pintando. Así que... Ah, y también agarró Mateo los materiales infantosos y para pintar. Lo hiciste con cáscaras de huevo. Con la cáscara de donde viene el huevo. La huevera, exactamente. ¡No me rompan la huevo! Lo hiciste con cáscaras de huevo. Con la cáscara de donde viene el huevo. La huevera, exactamente. Ya, recuperé la pelota Francia. Griezmann, ¿qué la buscaba? ¿Qué no hace el joder? Salomero. ¿Qué no hace el joder? ¡Te calas de no verte, nunca más! Coquelén. ¡Ay, Gabriel! ¿Quién es Coquelén? El toque por bajo. ¿Qué no hace el joder? Salomero. ¿Qué no hace el joder? ¡Te calas de no verte, nunca más! Coquelén. ¡Ay, Gabriel! ¿Quién es Coquelén? ¡Bravo, bravo!